Venga, 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 venga Venga, 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 v Bueno, señores, aquí tenemos nuestra invitada especial en el día de hoy, sábado, segundo programa del año 2022. Una joven que desde que sale, todo el mundo, la gente primero escucha los merengues y la ejecución del acordeón. Y dicen, dicen los merengueros que es la mujer que mejor toca acordeón. Que lo diga ella, que lo digan los merengueros. Sol, tenemos por aquí invitada especial a Danibel Breton, la Barbie del acordeón. Bienvenida. Bienvenida, seguimos merenguando. Gracias. Contentísima de estar aquí. Y eso es algo, Robert, que es bueno que lo diga el público, porque que lo diga yo sonaría como... Que lo diga el público, señora. Que lo diga el público. Señora, una mujer bella, sí. Gracias. Miren cómo se ve Robert, tan feo. Ahorita pegábamos Solange, Buenamosa, Robert también. Tenemos el mismo nivel de... Sí, sí. No, no, ustedes son bellos los dos. Una mujer bella. Dile, dile la verdad. En un escenario, una mujer tocando así, el romo se vende más. Se vende más. Todo el mundo se motiva, porque hay gente fea tocando. Yo conozco merengueros, son feos. Es malo de ver. Sí, sí, sí. Y entonces que toca... No voy a mencionar nombres, pero sí. ¡Feliz año! ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué me gusta? Que ella toca con elegancia. Eso es verdad. Eso es verdad. Feliz año. Te deseamos lo mejor en este año 2022. Y te agradecemos atender la invitación. Nosotros queríamos compartir contigo, ya que ha venido trabajando por mucho tiempo, trabajando duro para la música típica. Y este tipo de personas hay que apoyarle siempre. Y como esto es un equipo que estuvimos hablando hace un ratito, la música típica es un equipo entre amigos y de familia, que no va a salir de ahí, va a crecer más, pero no va a salir de ahí. Por eso hay que tratar de estar juntos siempre, y buscando y observando a la gente que hace buen trabajo. Muchísimas gracias. Feliz año para ambos y para todo el público de Santiago. Aquí su Barbie del Acordeón. Siempre voy a responder a todas las invitaciones porque de aquí salimos. Y sin ustedes, sin esta plataforma y sin ese público, nosotros nos hiciéramos. ¿Qué tiempo hace Barbie ya de tu salida? Fue 29 de septiembre de 2018. Creo que tres años y... Va para como tres años y medio más o menos. Algo así. ¿Qué puede decir la Barbie en este tiempo que tiene en el escenario? ¿Qué puede decir? ¿Qué tú esperabas de la música? ¿Se han llenado el vacío, las expectativas? ¿Cuáles deseos habían? ¿Qué tú puedes decir en este poco tiempo? Porque poco. ¿Qué ha pasado en la música contigo? Tremenda pregunta, pero, como le digo, sí me he sentido satisfecha por muchísimo cariño y amor que recibo de la gente, del público. Yo tengo un público que Dios lo bendiga a todos. O sea, son gente demasiado chévere y siempre como que existe el impulso a seguir. Cuando menos uno espera, siempre aparece un buen mensaje de una persona que uno ni conoce. Correcto, sí. Que admira el trabajo. Correcto. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. El cariño de la gente. Personalmente, me encanta mi trabajo. Disfruto tanto la música como andar de aquí para allá de fiesta en fiesta, alegrando a la gente. Y con las plataformas digitales, todo es mucho más fácil que hace 20 años, según me dicen. ¿Cómo te fue en diciembre? ¿Cómo estuvieron las fiestas? Muy bien, muy bien. Billetes, billetes. Tuvieron muchas actividades. Excelente. Dice, Robert, que ganaron un buen billete. Fue muy bueno. Fue muy productivo diciembre. No va a decir otra cosa. Barbie, y lo bueno del caso. Gracias a Dios. Lo bueno del caso es que tú no has tenido que desvirtuar lo que se llama la acordeonista, la mujer. No has tenido que desvirtuarte en el escenario. Ha seguido un patrón de respeto. Claro que sí. Te has dedicado a ti como ser humano y al acordeón y al público. Pero me he dado cuenta también que hay que decirlo para que la gente lo sepa y lo valore, que tú no has tratado de flotar otras cosas que se hace a veces por desesperación. Y sé que te ha visto en momentos en que, porque todas las carreras tienen un momento quizás que como de... Sí, tienen altas y bajas. Sí, altas y bajas. Y yo sé que no te ha pasado por la cabeza desvirtuar el trabajo que tú haces. No haces movimientos. No tiene que llamar la atención a un público. El público te admira, que me lo han dicho. Te admiran por lo que toca y como eres, no por lo que hace en el escenario. Correcto. Que no tiene que hacerlo. Que no tiene que hacerlo. Así mismo es. Y no perder su esencia. Eso es algo de parte esencial en uno cuando tú trabajas y tú sabes a lo que vas. Si yo voy a tocar mi acordeón, yo voy a llevarle alegría al público, yo voy a llevarle mi buena música. No es que yo tengo que agarrar y debatillarme para que la gente... Ella va bonita, sí. Bonita, sí. Ella va linda, pero a tocar acordeón. Sobre eso, nosotros cuando decidimos formar profesionalmente un proyecto, decidimos que fuera elegante, de música de calidad y ofrecerle a la gente música, música nueva, con un aire fresco. Pero incluso, esa es nuestra decisión, pero incluso el prodigio, que es uno de mis ídolos musicalmente hablando, me dice, cada vez que ve videos, Barbie, mantente ahí. Y no te enfoques en otra cosa que no sea la música. Y eso es demasiado grande ese consejo, recibirlo del prodigio. Eso viene siendo como un reto ya. Correctamente. Esforzarse muchísimo solamente en la música, según el prodigio. Entonces, ¿la Barbie ha logrado el cometido? ¿Sobre la música? Sobre la música. No puedo decir que lo ha logrado porque nadie es completo en ningún instrumento porque cada día surgen nuevas melodías. Cada día se aprende. Entonces, ¿no? Creo que todavía es una niña en pinino todavía. Pero claro, yo estoy ganteando apenas empezando. Una bebé en pinino. Nosotros hemos visto en este año, en la publicidad ahora, ha cambiado mucho y más con el COVID. Ha cambiado mucho la publicidad. O sea, las fiestas son un poquito menos cantidad de fiestas, menos cantidad de personas. El precio ha tenido que bajar automáticamente por la pandemia. Pero hemos visto también que aunque no se exhiba en la publicidad como antes, que todas las fiestas salían en la radio, hemos visto también que tu itinerario siempre ha estado normal en fiestas. No una cosa del otro mundo por encima de nadie. No, no, no. Ni por debajo de nadie, pero se ha mantenido siendo. Pero sigue trabajando. No, te consolidaste en un grupo estable de música típica de la República Dominicana. Y con un precio también que es estándar. Y no hemos bajado de precio por ningún motivo. Correcto. O sea, que no estamos ni abusando ni que no abusen. No se están aprovechando creyendo que la gente está como alguien que me dijo una vez que cuando, que había que aprovecharse. Y yo le decía que el que se aprovechaba era porque estaba vendiendo algo que no era. Porque tenía miedo que cuando la gente se diera cuenta de lo real que le estaba vendiendo, no lo iba a comprar. Viven de momento. El que se aprovechaba del momento estaba equivocado ahí. Entonces, ustedes no aprovechan el momento de la pegada de Barbie. Porque ustedes saben lo que están haciendo. Tratamos de mantenernos como una organización. Y esas son preguntas administrativas, Robert, que tú sabes que yo de ahí. Sí, sí, sí. Lo mío, lo musical. Sí, porque en la música típica nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. Hay personas que llegan a dañar el negocio. Sí. Hay personas que vienen a dañar el negocio. Definitivamente eso es verdad. Sí. Llegan y suben el precio, pero no lo merecen. Entonces, comienzan a perder lo que hacen fiesta. Y los negocios también. Y el público empieza a desencantarse porque lo que se exhibió no pasó y no guajó. En este caso, que lo suban, a mí no me molesta que a nadie le vaya mal. No. Me molesta cuando lo bajan. Entonces, viene el problema de que no te quieren pagar. Que no están valorando el trabajo de nadie ni su propio trabajo. Correctamente. Que cada agrupación, tengo entendido, que debe de manejar una nómina que no se debe de violar. Pero recuerden que... No, mija, aquí en Santiago, eso es la pena. Hay bandas que no se respetan. Sí, es verdad. Pero ya se son... Dicen, vamos a suponer hoy, yo te toco hasta por 30. No. Yo he escuchado casos peores de bandas. Sí. Yo no sé cómo lo harán. Dañan el negocio. Ahora, Barbie, hay un grupo detrás que dirá, tenemos que comer. Pero no es ese nombre, no, Robben. No se da, se daña. Y eso pasa en la comunicación también, Robben. A veces cuando tú vas a vender un comercial a una persona y tú le pides 15, 20, y esas personas están acostumbradas que hay otro que le dicen, dame, dame 2,000 pesos, 3,000, 5,000. Y entonces, te dañan el negocio. Mira, esta noche hay una fiesta. Atención, el pueblo de Santiago. Esta noche hay una fiesta en Anditropical, ahí en el área monumental, con la Barbie. Es una buena fiesta. Sí. Vamos, vamos. No se preocupen, el equipo entero, el poeta, el productor, me dijo que no había problemas. ¿Ya reservaron la mesa? Eso es lo de menos. Eso no es problema. Eso es lo de menos. Ahí puede tener cuando nosotros decidimos ir a una fiesta. Puede estar ahí reservada por el presidente y nos la dan a nosotros porque gastamos más. Gastamos más. Este año entró poderoso. Este año entró. Vamos a ver algo que el poeta, vamos a colocar algo de la Barbie ahí. Barbie, quisimos ser exitos. Gracias por acompañarnos. Para seguir conversando con ella un ratito ahí. Vamos a ver. Hay algo ahí que el poeta nos tenga. Yo no sé qué tiene mamá la suger y ahora, yo no sé qué tiene mamá la suger y ahora. Ay, que se va metiendo como vencedora, que se va metiendo como vencedora. Ay, no la hay, que se va metiendo como vencedora, que se va metiendo como vencedora. Como vencedora. Como vencedora. Ay, 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 ay. Compadrito, abajo de la casa. La suger y ahora las mamás tienen una plan. La suger y ahora las mamás tienen una plan. Quieren que le den, pero ella no dan. 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 Yo soy Alberto García. Ay, en Navarrete y Gerardo Jiménez. ¡Sabor parenquero para ti! ¡Está vibretón! ¡Echa el paparga! ¡Sabor parenquero para ti! 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 Eso, eso Bueno, uno cambia de forma cuando escucho un merengue así Eso, yo me distinto merengue Un buen merengue Si usted quiere disfrutar ese merengue y mucho más Degarítese hoy Para Andy Tropical En el área monumental Vamos a saludar a García Rencar Quien está en línea con nosotros también En esta entrevista con Danibel Esta noche entonces estaremos en Andy Tropical Y mañana Barbie, ¿para dónde vamos? Ahí mismo, vamos para el club gallístico Sabana de la Mar Eso queda no sé cuántas horas de Santiago Pero Los que queden seguidillas de hoy Sí, el que queden seguidillas Vaya de madrugada Sabana de la Mar, eso es Por Atomayor, el Seibo, por ahí para arriba Y se va Por Camino a Samaná también creo que se pasa Creo que por ahí Sí, Sabana de la Mar es del otro lado De la Bahía de Samaná Del lado abajo Esa es la parte este La parte noreste Del país Sabana de la Mar Bueno, mañana Entonces la gente que está en línea Con este canal 25 De ese lado del este de República Dominicana Tiene Una oportunidad de bailar Muy buen merengue con Danibel Mañana en el club gallístico En este club gallístico de Sabana de la Mar Barbie Y con relación a la música Ha hecho unos temas Por ejemplo Este tema Que ahorita me pusieron un pedacito Si te enamoras de mí Eso fue un tema que te quedó hermoso Eso es bueno cuando los músicos nuevos vienen Y hacen temas que van a perdurar En la música típica Porque ese tema que son hoy es un tema típico Pero tú tienes temas inéditos tuyos Que lo estás haciendo Y eso aporta A la producción de temas Correcto Al backup, como dicen De temas típicos Sí Ese tema te quedó elegantemente Y hay que felicitarte Gracias Si te enamoras de mí Es una fusión De una canción Creo que es mexicana Yo estoy asustada con esa canción Porque esa me la piden en todas las fiestas Es que es linda Es linda En todas las fiestas Y la regla quedó linda Y los artistas también las distinguen Y yo, pero bueno Vamos allá señores Nadie sabe Se hizo un buen trabajo Pero si Si te enamoras de mí Es una de ellas Por ahí venimos Robert Eso te iba a preguntar Que tengo entendido que viene algo por ahí Que en el 2000 Porque estuve escuchando Esta mañana estuve escuchando Que el 2022 es el año El año donde viene un teléfono mejor que el iPhone Más barato que el iPhone Que el 2022 viene un internet De qué sé yo qué Todo va a cambiar Me dicen que viene un tema de la Barbie Que va a romper Entonces las cosas son todas nuevas Eso sí El 2022 parece que es especial en todo Yo creo que sí Venimos Vamos a rodar con Fefita la Grande Una canción que ya está grabada Así que se llama Ah no Que van a rodar una canción Vamos a rodar Ah yo pensé que ese era el título No, no, no No, no No vamos a estar rodando Ok Vamos a grabar el video pronto Ok Ya grabé Gracias a Dios Con la mamá de la mamá Fefita la Grande Ay, ay, ay Vivía hermosa Que la adoro Estaremos lanzando ese videíto Esa canción Ya tú sabes La diferencia sí Y háblenos un poquito del tema Es que se va a tratar ¿Cómo se me aclaran ellas dos? Una mujer chivirica Muy chivirica Un relajo Sí, sí Y vas a bailar así parecido a Fefita es el final Pero yo no sé lo que vaya a pasar en ese video Porque hay que ponerse, tú sabes Sí Tenemos que compenetrarnos las dos No sé si es que ella se va a estar más tranquila Ella se va a poner un poquito más seca Más tranquila Más tranquila Y tú un tío más chivirica ¿Será? ¿Será? No, no, no Yo creo que cada quien va a estar No, no, no Yo creo que cada quien va a estar Más o menos De qué Qué vamos a esperar en ese tema Si es un tema algo pegajoso Con donde va a haber baile Es muy chulo Es muy chulo Va a haber de todo Porque hay que complementarlo En todos los sentidos Ese tema va a estar al nivel de todo Se lo sabe Pero es un gran salto para tu familia Bueno que es un video Bueno que es un video Que uno va a ver Porque cuando es un disco grabado Uno no va a ver nada Es un video Entonces no va a ver la barbie Y si es con Fefita No, no Que si es con Fefita Tiene que ponerse un chimputa Porque es que Con Fefita no se puede No hay forma No, no hay forma Con Fefita no No, esa mujer Me desacató un chingo La canción Sí, porque es que Fefita Saca del tieto a cualquiera Pura chispa Pero mira una cosa fuerte Esa canción Sí, Fefita es rápida Fefita es la alegría De la música típica Bueno el público Que esté ahí a la expectativa Porque miren El ídolo La representación De la música típica Sí, Fefita Para cuando más o menos Tendríamos ese material En la calle ya En cuanto se grabe el video Te hago saber Ya a final de febrero Más o menos Creo que antes Puede ser Estaríamos listos ya Bueno señores Vamos a repetir Música típica para el rato Hay cosas nuevas Eso me encanta Sí, música nueva Porque vuelvo y repito Que me dicen que el 2022 Va a ser el año grande Claro Vamos a salir del COVID Vamos a salir del COVID Sí, con Dios delante Vamos a salir del COVID Positivo En el 2022 Viene el nuevo tema De la Barbie Hay muchas cosas buenas Prepárese para que reciban Y también nosotros Es posible que cambiemos De situación económica También Porque dice que todo Se va a arreglar El que tenga problemas Que tenga esperanza Que este año Las cosas se van a arreglar Sí se trabaja Correcto Todo con un trabajo Es bueno Y se puede lograr Así es Voy a invitar a la gente Con su permiso A que me sigan En las redes sociales Como Arroba La Barbie Del acordeón Barbie terminado en E Hoy estaremos En Andy Tropical Mañana en Sabana de la Mar Y dentro de lo que recuerdo Del itinerario Estaremos el 22 de enero En la Leonor Ay El 21 de enero Estaremos en No me acuerdo Pero entren en Instagram Señores Que hay de todo El itinerario Esa me gusta La de la Leonor Sí porque para allá Se bebe mucho Se baila mucho La gente como un poco así Le gusta Le gusta Y la gente No tiene tanto aceite Como para acá Para la ciudad Ahí usted Una mujer que está Ahí va a bailar Vamos a bailar Aquí también Hay gente muy contenta Y chévere Sí pero para allá Para la Leonor A mí me gusta más Porque Son más orgánicos Sí sí Aquí se puede también Aquí se puede bailar Pero para allá Como que me gusta más Yo he ido un par de veces Para allá Para la Leonor Y es chulo La gente Esas tensiones De la gente de campo Que no encuentran Cómo ponerte Quedarte Y es algo lindo Eso es una buena fiesta Porque siempre se da esa fiesta El 21 de enero Tú vas al 22 Sí eso Hay fiestas 20, 21, 22 Creo que el 23 también En la Leonor La Barbie estará el 22 Ok ok Señores Esta noche Recuerden en Andy Tropical La Barbie Mañana en Sabana de la Mar Gracias a la Barbie Dios le bendiga Esta rubia hermosa Que está haciendo Un buen merengue típico Un merengue excelente Cuando se habla de merengue derecho Excepcional Y los merengues Que hace su grupo Nuevo De ella Son merengues lindísimos Que se van a quedar ahí En la historia De la música típica Felicidades Barbie Mil gracias Bendiciones Gracias por acompañarnos aquí Seguimos merengueando